Fuego Imatatomale Imatatomale Tatar, tadat, tadata Un grito de victoria A su nombre Aleluya, amén Toca a tres personas que no te quedan cerca Y dile estoy prendido y nadie me apaga Anda las amas Dile estoy prendido y nadie me apaga Anda, calla, ese no te lo creyó Suéltalo y agarra a otro Dile estoy prendido y nadie me apaga Alguien denle gloria Eliezer, vamos allá Ven a Macanda, no te muevas Jesús Que estoy tomando la ofrenda Levanten su mano derecha Estoy creyendo de parte de Dios Que lo que va a pasar esta noche es algo extraordinario Digan gloria, digan gloria, digan gloria Lo que va a pasar esta noche es algo extraordinario Pastor Mamón, alguien denle gloria a Dios Si no me hacen el coro no le puedo soltar Esta palabra profética Alguien va a ser sacudido esta noche en este lugar Alguien puede decir amén a eso Por favor Levanten su mano y digan yo lo creo Estaba orando al Señor Por 120 días estuvimos pidiéndole a Dios Que abriera los cielos esta noche Que se detuviera el clima de agua Y se abriera un clima de victoria Digan algo Y yo creo que Dios ha respondido este clamor Yo siento su presencia aquí Levanten su mano y digan si Dios lo dijo Él lo va a hacer Vamos Eliezer ayúdame Si hay aquí mazama la caña Escuchen esto Quiero que vayan conmigo al libro de San Juan Capítulo 20 versículo 24 Estoy tomando la ofrenda Ya vamos a entrar en el tiempo glorioso En el último golpe Dicen amén San Juan capítulo 20 versículo 24 Hay mucha gente hablando Esa mujer del medio No me la muevan de ahí Deja la que ella brinque Salte Que haga un gimnasio Que tire patas Que habla con Dios Ella está ideal ahí Porque hay gente que ni danza Ni brinca Ni quiere que nadie brinque Deja la que brinque Oye para que esté metiendo marihuana Que esté alabando a Dios aquí Alguien diga Ven aquí por favor Para que estén los manguitos Prostituyéndose Que esté alabando a Dios aquí Así que si te molestas Quítatele de al lado Bueno los de atrás parece Que les gustó el asunto Porque hay gente que ni goza Ni quieren que el otro se goce Tú lo ves con la cara De arroz De arroz del otro día Y no quieren que el que está al lado Se goce y le dé gloria a Dios Si el mario no te atendió Eso no tiene que ver con Dios Hay que entiendarle libertad Al espíritu de Dios ¿Qué es lo que te pasa a ti? Porque hay gente que viene a lo oculto A amargarle la vida al otro Te fuiste Johnny Que ellos ni se gozan Ni se amargan Si tú te estás gozando ¿Y qué le pasa a ella Que tanto siente Alaba Que el fuego que tú desechaste Le cayó de golpe a ella Alguien tiene que alabar a Dios Yo no sé si alguien va a decir Amén aquí por favor Fuego de Dios Bueno se fueron Dile que te queda cerca Déjame alabar a Dios La sugiere Póngame dos tigres Uno al lado y una a la derecha Seguridad Que mientras ella esté tirando puño Yo tenga ahí Cubriéndola Y ella se está gozando Yo le decía a Dios Señor ¿Qué tienes para abrir Este bendito congreso? El Señor me habló Me habló específicamente Estando en la ciudad de Nueva York La paz y apenas Tenemos cuatro días Que regresamos Y me dijo El problema de muchos de ustedes No tiene nada que ver Con el diablo Yo le dije ¿Qué hago? Me dijo Vas a predicar el primer día Unos minutos con el tema Hasta que conocí el fuego Mi historia cambió Aquí hay gente Que no necesita Tener un mejor empleo Lo que necesita Es tener un choque Con el fuego Si logra El IESEL No me dejes quieto Por favor Aquí hay gente Que no necesita Tener un diploma Lo que necesita Es tener un encuentro Con el fuego Si te Yo necesito Que alguien grite Esa palabra Andan callados Pastores Díganme eso Por favor Y yo estaba Preocupado Que Moisés Fue un simple Hasta que la sal saldió Yo decía el día pasado Que Moisés Vivía del suegro Hasta que el fuego Hasta que el fuego Lo visitó Después que el fuego Le cayó El suegro Vivía de Moisés Porque cuando el fuego Llega La página se cambia Alguien tiene que Gritar Esta gente Está muy callada Pastor Yo no puedo Predicar así Aquí hay gente Gloria a Dios Que de lo que tú Dependías antes Esa gente Van a vivir De la gloria Que te cae Si gritan Si gritan Si gritan Levanto Esta palabra Cuidado Anda Hoy nadie Te conoce Pero el fuego Está a punto De al del Vamos El fuego Todas las crisis Se convierten En victoria Si esta gente No grita De este lado Voy a comenzar A brincar De este lado Yo vengo A profetizarle A alguien En este día Que viene Una unción Tan fuerte Sobre ti Que la gente La va a ver Sin tú Anunciarla Sin andar Con Biblia La gente Dirá Tú tienes Algo Difer Que pasa Profeta Ataca Ataca Alguien Tiene Espíritu Santo Ven Fuerza De aquí Yo en estos días Entre ellos Siempre ando Con gorra En el día Y con tenis Pantalón A veces Los pantalones Tienen hoyo Y yo entro Para toda El supermercado El baratillo En estos días Y específicamente Estoy comprándole Una salchicha A los hijos míos Cuando me meto En el pasillo Que meto la mano En la salchicha Había una señora Al lado Cogiendo un maíz Y yo decía ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú tienes? Mira cómo me pongo A la vacima Yo le dije Señora ¿Qué pasó? Me dijo Que cuando tú Entendiste la mano Mi cuerpo tembló No es cuestión De tener apariencia Es que la gloria Camine Santa Calla Cuando su gloria Desciende La unción Tiene un misterio Que ella Se promueve Sola Aunque no tenga Gente en Facebook La unción Te promocionará Yo le dije Señor ¿Y qué vamos a hacer? Y me dijo Dímelo a los que te van a escuchar Que lo voy a pasar De las palabras A las señales Eso era Para este lado Parece Los ministerios Que vinieron A este congreso Van a pasar De las palabras A las señales Milagros Le dije Me dijo Hasta el diablo Se sabe la Biblia Los demonios Creen y tiemblan Tú le predicas Tú le predicas Una mujer normal Y tener el salmo 23 entero Le habla La gente se cansó De la misma mujer Del flujo de sangre Y decirle a la gente Y duró 12 años Botando Esa gente Ya no quiere Que se lo explique más Ellos quieren Que tú le detengas La sangre de ellos Y le detenga El flujo El flujo Porque la del flujo De sangre La sanó Jesús Y la que te está Sangrando alante ¿Quién la va a sanar? Vámonos para otro lado Que se fueron Los gloria de hoy De aquí Entonces le estamos Explicando a la gente Un mensaje Sin evidencia Vámonos Que se recogieron Hablamos de la gloria Pero la gloria No se manifiesta Y Dios me dijo Voy a pasar a mis unquidos De lo dicho A lo manifestado Señor el ministerio De Cristo fue poderoso En palabras Pero lo que explotaba Al diablo Es que después Que él hablaba Manifestaba Manifestaba Están ahí todavía Y Dios me dijo Aguántate Me dijo Voy a pasar A los que están En el campamento De lo dicho A lo manifestado Y van a comenzar A ver milagros En todas las áreas De su vida Me dijo Dios Hay gente Que dudan de ello Porque todavía No me he manifestado Señores La idolatría De naciones Cambió Por la señal De un hombre Y una mujer De Dios Mientras Mientras el fuego No Mientras Dios No hubiese Respaldado A los tres varones Nabucodonosor Seguía con la estatua Cuando el fuego No lo quemó Nabucodonosor Dijo Hay que cambiar La alabanza Se acabó Adorar el estatua El Dios De ellos Será el Dios Alguien Dele gloria A Dios Aquí Hay señales Que van a cambiar Señales Que van a cambiar La alabanza De tu casa La alabanza De tu matrimonio La alabanza De tus hijos Alguien tiene que gritar Amén Aquí por favor La brujería De acá Y Jezabel Reinaba Hasta que Elías Se manifestó Me voy de aquí El día Que Dios Dió señales Con Elías Acá digo Se le acabó El relajo A Baal Se sacó El demón Viene un sion De Dios Levanten su mano El que quiera Que venga Una alabanza Nueva Están ahí todavía Viene un cántico Nuevo Arriba Arriba Espíritu Santo Y esto fue lo que Dios Me habló Y aquí nos vamos 24 Versículo Capítulo 20 Versículo 24 De San Juan Pero Tomás Uno de los doce Llamado Didimo No estaba con ellos Cuando Jesús vino Porque hay gente Que no es que dudan Es que no estaban ahí Cuando Cristo se manifestó Vámonos Vámonos A otro lado Vámonos Tú no puedes Quererle a la gente Alguien alabia Dios aquí No Voy a leer Para entonces Quitarme Y le dijeron Pues Los otros discípulos Al Señor Agarra esto Jimmy Al Señor Hemos visto Y él le dijo Si yo no viere Las manos La señal De los clavos Y me tire Mi dedo En el costado Alaba No cree Porque hay gente Porque hay gente Que no cree No es porque No cree Es porque tú No le manifiestas Lo que le estás Predicando Porque la fe Alguien tiene Que alabar A Dios aquí Está muy callado Nadie dijo Amén aquí Por favor Levante su mano Y diga gloria Diga gloria Espíritu Santo Están aquí todavía Y dice que ocho días después Wow gracias Estaban otra vez Sus discípulos dentro Diga conmigo adentro Y con ellos también Estaba Tomás Ay 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 No se escapó ahora Y Jesús llegó Cruzando la puerta Cruzando la puerta Cerrada Y se puso en medio Y le dijo Paz a vosotros Y luego le dijo Tomás Pon tu mano Tu dedo Y mira mis manos Y acerca tu mano Y métela en mi costado Y no seas incrédulo Sino creyente Entonces Tomás Le respondió Y le dijo Señor mío Y Dios mío En otras palabras No me llame Tanto que dudo Llámame uno Que no estaba aquí Cuando tú te manifestaste Pero ahora Mis ojos pueden ver gloria Porque hay una generación Que creerá Por lo que oye Pero hay otra Que va a creer Por lo que tú le muestres Por lo que tú le muestres Espíritu Santo Las dos son buenas Hay uno que cree Con la predica Hay otro que para creer Necesita que el cáncer Salga por la boca Bueno Ahora si se quedaron Calladitos Y Jesús Como todo soberano Se presenta Y le hace una entrada A los discípulos Nadie se siente Branzo Lima Calla Le dice Aquí estoy Y le modeló Las llagas Y levantó el vestido Y le enseñó Le enseñó La puñalada Y después que hizo eso Dice que se fue A los minutos Entró Tomás Y sentaba aquí el hombre Entró Nos saludó Comió con nosotros Y compartimos Una gran victoria Y Tomás dijo Si yo no lo veo No lo voy a creer Alguien tiene que Alabar a Dios Aquí por favor No podemos juzgar A los que no creen Aleluya Están aquí todavía A la primera visita Pero tengo noticia A los Tomás De tu casa Le viene una segunda visita Alguien tiene que Levantar la mano Y alabar a Dios El Dios Necesito que alguien Alabe de este lado Lo primero que quiero Que vean Wow Me quedan seis Era que él no estaba ahí Cuando Yeshua Se manifestó Los discípulos Le dijeron Tú eres un hijo Del diablo Tú no crees Dios lo prometió Dios lo cumplió Y Tomás le digo Yo necesito evidencia Es lo que Dios Está poniendo en mi corazón En este día No es concentrarlo En los que no creen Es traerle evidencia Señales Porque lo que Cristo Le enseñó a Tomás No fue la cita bíblica Que decía que resucitaba Cristo le enseñó La saca Alguien alabia a Dios Hay gente que quiere Más de una cita bíblica Ellos Si esta gente no grita Yo me voy a quitar de aquí Alguien tiene que decir Amén aquí por favor Más de la palabra Viene la manifestación Tienen que gritar Amén a eso por favor Alguien grite por favor Cristo dijo Ya lo visité Era una sola entrada Pero voy a preparar Una cita Cuando Tomás Este ahí Porque Cristo No vino la segunda vez Para complacer a los diez Si no a Tomás Y hay gente en tu casa Que no ha sido complacido Y Cristo va a cruzar La puerta Para complacerlo Lo que no ha podido cambiar Cristo está a punto De meterse En la Pero como es que le voy a gritar Díganme a eso por favor La primera señal Momón Espérate Giselle La primera señal Que no tocó Porque hay un tipo Que está poniendo en duda Y necesita evidencia Para saber si es verdad Que Dios Y Cristo dice Bueno Si toco Es una señal de humanidad Voy a cruzar Sin tocar Cruzó la pared Y dijo Hello Lo grande el caso Que esta vez No saludó a los diez Fue directo Y le dijo Tomás Porque Dios No va a tirar tiro al aire Dios va a venir directo Al que necesite la visitación Esta gente No me provoca Predicarle esta noche El de tu casa Que cree Dios no necesita Aparecérsele El viene para esas rebeldes Que se mete tatuajes Que alabia a Dios Ese rebelde Que mete marihuana Ese es el que Dios Se le va a rebelar La visitación de tu familia A partir de esta noche No será a los que más creen Sino a los que más maldicen El Evangelio A los que te llaman loca Y fanática Alguien alabia a Dios A los que te dicen Religiosos y emocionados Sobre esa gente Que Cristo viene Y eso que maldecian El Evangelio Tendrán las señales Para test Señores tengo que decirle A usted algo Después de ese episodio Nunca más Tomás Tomás bregó con duda Porque hay contacto con Dios Que te van a sacar De ser el que más duda Al que más cree Eso no era apetelado Era apetelado Alguien alabia a Dios La gente que está débil En fe en tu casa Después de esta visitación Serán los que te levantarán A las 3 de la mañana A clamar Si alguien tiene que gritarla Alguien grita Que te levantarán Y tu Espíritu 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 Arriba 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 De su mano De la gloria De la gloria Levanten su mano y denle gloria Y llename de fuego No llamar a Dios A los que están totalmente Miren esto La gente que Dios se le va a revelar en tu entorno Son gente que no están totalmente convencida Del Dios que tú les sirves Y esa señal vendrá Para completar en tu casa Lo que hacen falta para ser hijo de la casa Porque los incrédulos de tu casa Se reafirmarán como discípulos Es que esta gente no cree en lo profético O no van a decir amén Levanten su mano y digan Yo creo que los tomás de mi casa Le viene su visitación La santa caga Alguien puede gritar aquí Alguien puede decir amén A quien costé Y llename de nuevo Con mucho respeto Dile a su vecino Jesús no viene por los diez Él viene por tu tomás Oh Dios mío Eso haría que la dará a Dios aquí Jesús no viene por lo que creen Él viene sobre lo que dudan de tu llamado Sobre lo que dicen que te enganchate a pastora Sobre lo que dicen que te enganchate a profeta Sobre lo que dicen que no eres misionera Sobre lo que dicen que no tienes ningún don nada Sobre eso Sobre eso Y llename por lo que dicen que te enganchate a profeta Y llename de nuevo Espíritu Espíritu Pastora Pastora Raiza ven conmigo Muy bacana Esta cita loca Alguien alabia a Dios Esta cita loca Esta cita loca Ella nunca ha viajado Es mi hija espiritual La pastora de la iglesia del Soco Y hace 60 días le dije Pastora El señor me dijo que en 60 días Vas a dar tu primer viaje Yo no sabía que tenía problemas En su atenacimiento Alguien alabia a Dios aquí Que no tenía pasaporte Y somos primos hermanos Cuando le dije esa palabra Brincó y dijo Yo no creo Se buscó Y nadie le sabe Saben ustedes Que si usted no tiene cuartos No hay una cosa más traumática Que cambiar una letra Eso se ha puesto más años largos Pastora Se movió en fe Buscó un abogado Y le digo Dios me habló de naciones Y no tengo el pasaporte Porque no tengo el papel en orden Alguien alabia a Dios aquí por favor Y me acalde Y le dije Pastora Tengo los cuartos calenticos Para tu viaje a Centroamérica Alguien alabia a Dios Y me dijo ¿Verdad papá? Le dije Si están listos Tú me traes el pasaporte Y ya quita tu ticket aéreo Y yo diciendo Espérate La profecía Pero entre mí Yo decía Por y verdad Se la van a dar Y me visitó Tomás Y ayer me agarró Y me dijo Papi Compra el vuelo Mira tu pasaporte Alguien alabia a Dios aquí Alguien tiene que alabar a Dios aquí Por favor Dije Yo no puedo ahora Dios me dijo Aunque estén estando aquí Compra el ticket Porque ella va a naciones Alguien tiene que gritar A ver Vas a caminar las naciones Con la gloria de Dios Espíritu Espíritu Prende eso es profético Desciende como fuego Desciende como fuego Está más loca Pastor Mamón Porque la bendita mujer No solamente saca el bendito pasaporte El viaje es un mes Y sacó el pasaporte en 3D Express Porque la gente que sabe lo que le viene No se detiene Ellos aceleran los caballos como Elías Porque un aguacero grande viene Alguien cállale la mano así Acelero mi propósito Dios mío que es esto Dios mío que es esto Mira, 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 mira Cuidado, 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 cuidado Desciende como fuego La gente que sabe lo que se le ha dicho Se mueve a velocidad con lo que le prometieron Alguien diga, ven aquí por favor La gente que se le profetiza a Carlos No tiene que esperar a tenerlos Tiene que buscar la licencia rápido Alguien tiene que alabar a Dios aquí La mujer que se le profetizó a Mario Por este año Aunque falten 5 meses Tiene que estar bonita y maquillada Ahí viene el que ama a mi vida Ahí viene el que ama a mi vida Aquí hay mujeres que van a salir casadas De este bendito con preso Fuego, fuego, fuego Fuego ¿Quién tú sabe si el tuyo es de Villa Altagraza? Está aquí ¿Quién tú sabe si el tuyo es de los Pornucos? Espíritu Desciende como fuego Desciende como fuego Como en el 20 de bosque